El informe que será presentado el 25 de febrero por la alta comisionada Michelle Bachelet afirma que el hecho de que el gobierno de Nicaragua no reconozca la responsabilidad del Estado en las múltiples violaciones de derechos humanos cometidas desde hace casi tres años, ha perpetuado la impunidad y fomentado la repetición de dichas violaciones. A través de su cuenta en la red social de Twitter, la oficina de la alta comisionada para los derechos humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, describe que el hecho de que el gobierno de Nicaragua no reconozca la responsabilidad del Estado en las múltiples violaciones de derechos humanos ha perpetuado la impunidad y fomentado la repetición de dichas violaciones. Esto como parte del informe que se tiene previsto se ha presentado en la 46 periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos este jueves. Según la OACNU, este informe comprende entre el 1 de agosto de 2019 y el 31 de diciembre de 2020. Recoge las constantes, ilegítimas y graves restricciones a los derechos y libertades que enfrentan los nicaragüenses al tratar de expresar sus opiniones políticas y defender los derechos humanos. La alta comisionada señala que los ataques, el acoso y la persecución por parte de elementos progubernamentales han persistido en los últimos 18 meses contra opositoras y opositores, políticos, periodistas, defensoras y defensores de derechos humanos, estudiantes, campesinos, medios de comunicación y cualquier persona que el gobierno perciba que tiene opiniones discrepantes. Bachelet detalla que al menos 110 personas que participaron en protestas y colaborado con grupos de la oposición se encuentran detenidas arbitrariamente, entre ellas 13 que permanecen detenidas desde 2018. Algunas de las personas detenidas habrían sido presuntamente sometidas a torturas o malos tratos y hace un llamado al gobierno para que libere a todas las personas privadas arbitrariamente de su libertad en el contexto de las protestas o por expresar opiniones disidentes. A su vez, agrega que el gobierno debe adoptar urgentemente reformas electorales efectivas y establecer un diálogo genuino e inclusivo con todos los sectores de la sociedad para allanar el camino hacia unas elecciones creíbles, transparentes y pacíficas el próximo 7 de noviembre, recuperar la confianza ciudadana y garantizar que nadie quede atrás. En dicho informe también se refiere a la aprobación de la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, Ley Especial de Ciberdelitos y Ley de Defensa de la Independencia, la Soberanía y la Autodeterminación, y agrega que podrían desencadenar acciones negativas para las libertades de expresión, de reunión pacífica, de asociación y de participación política, especialmente de cara a las próximas elecciones. Igualmente, señala Bachelet, es preocupante la reforma de la Constitución para sancionar con cadena perpetua los denominados delitos de odio, así como la reciente reforma del Código de Procedimiento Penal que retrasa hasta 90 días la revisión judicial efectiva de una detención, dado el debilitamiento del Estado de Derecho y el deterioro de la separación de poderes en Nicaragua. Existe un riesgo significativo de que estas leyes se apliquen de forma selectiva para reprimir aún más las voces disidentes, concluye.